¡Lalalalalalalalalala! Hola canijitos y buenidades, bienvenidos a mi canal, soy Flea Tamaco y hoy estamos en un nuevo vídeo de opinión, hace mucho que no hago uno. En este caso voy a hablar de algo que es muy reciente, trata de el videojuego para móvil, la nueva aplicación de móvil de pago llamada YouTurbo, que es un videojuego en el que incluye a varios jugadores, varios youtubers, el juego fácilmente, os lo explico para los que no sepáis de qué va, es una aplicación de móvil que sirve para androidios, pero bueno, el caso es que es un juego de pago, cuesta 3 euros el jugarlo, y incluye básicamente un cochecito donde tú tienes que ir esquivando obstáculos e ir matando monstruos en la compañía del youtuber que hayas elegido. Para cada youtuber hay que pagar una cantidad de dinero, y este juego incluye pequeñas sorpresas, en plan si mueres, por ejemplo, o tienes algún fallo, aparece en la ventana de la izquierda un fragmento de vídeo de un youtuber que han grabado específicamente para ese juego. Entonces, este juego ha creado un montón de polémica, ¿por qué? ¿por qué es de pago? Vale, vamos a entrar en dos opiniones totalmente distintas, ¿de acuerdo? La primera opinión es, todo creador de videojuegos, todo desarrollador, tiene un esfuerzo detrás de ese videojuego, ¿vale? Por muy simple que parezca, pero nada más las horas y el conocimiento que le han metido, ya hace que tenga derecho a crear un juego de pago, o sea, tiene derecho a cobrar por lo que ha creado, o sea, es lógico, y no va a hacer nada de gratis por amor al arte, y más teniendo en cuenta que cuenta con la imagen de un montón de youtubers famosos, tiene unas ventas aseguradas, Vale, eso está bien, pero, mi opinión personal, ese juego, sí, tú pagas 3€, pero tú pagas por jugar simplemente una ínfima parte de lo que es el juego en realidad, ese juego tiene como 1000 niveles o algo así, y tú pagas 3€ solo por 30 niveles, para tener todo el juego al 100% completo, con todos los youtubers y tal, y todo el contenido, tendrías que pagar unos 68€, imaginaos, 68€ por un videojuego de móvil, de móvil, que eso no lo valía ni el Geometry Dash, que era gratis, en un principio. O sea, me parece tan absurda, tan ridícula, la cantidad de precio, de dinero que tienes que pagar por jugar a esa cosa, que vale, está bien, quieres ganar dinero con ese juego, pero no tanto, o sea, ni que fuera un juego de la Play 4, ¿sabes? Me parece que están aprovechándose, en mi humilde opinión, del público que tienen todos esos youtubers, que la mayoría de ese público es infantil, son niños, que no controlan ese plan, no sé, algún niño, pues, igual llama o le da así, comprar, 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 y no controla lo que es la factura ni nada de esto, y la sorpresa se la llaman los padres. Entonces, ¿qué pasa? Que te estás aprovechando de la ignorancia de los niños. Me parece muy discutible, muy denigrante los youtubers que han participado en esto, conscientes del precio que se le pone al juego. O sea, sí, en el vídeo dicen que es de pago, pero no dicen que tienes que pagar 68 euros para jugar el juego completo. O sea, me parece una aberración, un abuso hacia los fans, terriblemente, porque ellos, obviamente, no habrán firmado un contrato de hacer un videojuego sin saber el precio final. A mí que no me vengan diciendo, no, es que ellos no sabían cuánto valía. Venga, por favor. O sea, si quieren sacar dinero, que hagan otra cosa, pero es que esto me parece absurdo, la verdad. Y ahora me gustaría que me dijerais qué opináis vosotros en los comentarios sobre este pequeño tema. Si tenéis algún tipo de pregunta, de queja, o si estáis en contra mía, no olvidéis darle a like para más vídeos de opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Una cosa sí es cierto que hay que pagarle a desarrolladores de videojuegos y diseñadores por el trabajo, pero multiplicar esos tres euros por toda la gente que lo va a comprar. Son miles de euros. Creo que da de sobra para pagarle a esa gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!